Música Sean todos bienvenidos al programa Institucional Juntos Sumamos por Envigado Yo soy Gloria Montaña y los estaré acompañando En esta media hora informándoles sobre Los proyectos que adelanta la administración Municipal, hoy tengo un invitado Muy especial, se trata del gerente Jimmy Collazos Franco, gerente De Enviaseo, gerente ¿Cómo está? Gloria Muy contento por estar en estos espacios Siempre feliz para Aprovechar y hablarle a la comunidad Enviaseo y todo lo que estamos haciendo en Enviaseo Saludamos también Carolina Márquez, directora De alumbrado público de la empresa Enviaseo, bienvenida Carolina Muchas gracias, saludos para todos Bueno, recordamos Nuestras redes sociales por las cuales nos pueden Seguir, en Facebook estamos como Enviaseo ESP En Instagram y en Twitter estamos como Arroba Enviaseo Comenzamos nuestro programa hablando de la Gestión de Enviaseo y del nuevo servicio Que presta a todos los envigadeños Que es el alumbrado público Gerente, tenemos entendido que desde el mes de julio Enviaseo es el nuevo administrador del alumbrado público en Enviado Cuéntenos cómo fue este proceso de desconcentración Antes lo realizaba la Secretaría de Obras Públicas Y hoy pasa manos de Enviaseo Gloria, nosotros desde el año pasado Comenzamos a trabajar todo el tema del proyecto de alumbrado público Con obras públicas De qué se trata Lo primero que realizamos fue una petición A la CRA solicitándoles Autorización para poder Ofrecer como empresa de aseo Un nuevo servicio Un nuevo servicio como tal Que es alumbrado público La CRA nos dio el visto bueno Luego entonces Enviaseo Va al Consejo Municipal De Enviado a ampliar El objeto porque Como todos saben Enviaseo es 100% público Un ente descentralizado del municipio de Enviado Luego de que el Consejo Municipal de Enviado Nos da el aval Para el cambio de objeto y ampliación de él Luego ya el alcalde El doctor Braulio Espinosa Solicita la desconcentración Al Consejo Municipal La cual es aprobada con el acuerdo 10 Del 2021 de este año Y así nosotros desde julio Comenzamos a operar El tema de alumbrado público En el municipio de Enviado Muy bien gerente Y ahora Carolina Cuéntenos cuáles son esas actividades Que se realizan en la prestación Del servicio público de aseo Bueno Gloria Mira para la prestación del servicio De alumbrado público Enviaseo se acoge al decreto 943 del 2018 En este orden de ideas Realizamos todas las actividades De mantenimiento Operación y administración Del sistema de alumbrado público Los proyectos de modernización Expansión y desarrollos tecnológicos Que estén anexos al sistema De alumbrado público Y también el proyecto de navidad Esto concuerda Con el plan de alumbrado público 2021 Realizado por la Secretaría De obras públicas Y ejecutado por nosotros Como operadores En ese orden de ideas También estamos dando cumplimiento A todos los indicadores Del plan de gestión Del alcalde Para este cuatrenio Por ende vamos a lograr El 100% De la modernización Del alumbrado público Tanto en el sector rural Como urbano Y vamos también A cumplir año a año Con el montaje Y la fabricación De las figuras de navidad Que interesante Carolina Con el tema de modernización De luminarias De sodio a LED Cuéntenos más Este proceso Como se está llevando a cabo Acá en el municipio de Envigado En el municipio de Envigado Ya contamos con el 43.7% De las luminarias Modernizadas a tecnología LED Para la finalización De este cuatrenio De la administración Del doctor Braulio Espinosa Vamos a contar Con el 100% Del municipio Modernizado a LED Esto cuenta Para la zona rural Y la zona urbana Para este año Vamos a modernizar Más de 2.000 luminarias Lo que nos va a contar Con un 16% Adicional De modernización Del alumbrado público Ahora contémosle La comunidad Es un tema muy importante ¿Cómo es que se debe Reportar las luminarias Dañadas O que tienen Algunos defectos En el municipio de Envigado? Para toda la comunidad Es importante Comentarles Que ahora Como Enviaseo Es el operador De alumbrado público Se deben de comunicar Al 403-2000 Extensión 2043 Para reportar Las luminarias Dañadas También es importante Recordarles Que si es posible No suministren Sea el número Del poste O el número De la luminaria Y así poder ser Más efectivos En la prestación Del servicio Bueno les recordamos A todos ustedes Cómo se deben Reportar las luminarias Dañadas O defectuosas A la línea 403-2000 Extensión 2043 Gerente Enviaseo Este año Ha tenido Logros significativos En materia De gestión Ambiental Cuéntenos Lo de la certificación Ambiental Este proyecto Cómo se llevó a cabo Y cómo lo lograron Gloria El proyecto De la certificación De la norma 14.001 Que es referente Al medio ambiente Es un trabajo Que hizo todo un equipo El año pasado Y parte de este El sentido Es muy Muy básico Ser coherentes Creo que estas empresas Deben ser coherentes En lo que hacen Referente a las certificaciones ¿En qué sentido? Nosotros tenemos En nuestro eslogan Que somos Compromiso ambiental ¿Cómo entonces No vamos a estar Certificados En la norma 14.001? Es muy importante Que la comunidad Sepa De que son 365 Empresas De servicios Públicos De aseo En Antioquia Y solamente Tres Están Certificadas En la norma 14.001 Y nosotros Ya somos La cuarta Es un tema De coherencia Un tema De disciplina Y es un tema También de responsabilidad Social Y ambiental Con el municipio Con el departamento Y con el mismo mundo Como tal Gerente Adicional a los proyectos Que se llevaron a cabo Para la certificación Ambiental Ustedes realizan Otros de gran impacto Ambiental Cuéntenos Por ejemplo El proyecto Enviaseo En tu barrio Las jornadas Que realizan En los diferentes Sectores Del municipio Gloria Nosotros No solamente Venimos trabajando En temas De certificaciones Como lo acabas De mencionar Sino que también Trabajamos En el tema De enviaseo En tu barrio Nosotros Bajo una planeación Vamos a cada uno De los barrios Del municipio Envigado A recoger Material especial Que es material especial Lo que es Material vegetal Muebles Colchones Escombros No recogemos Porque eso Ya sería Una labor Que se debe Hacer Directamente Con enviaseo Aforar Y le prestamos El servicio A la comunidad Ya El año pasado Y el inicio De este Realizamos El primer recorrido Por todo El municipio Envigado Los 39 barrios Y las 6 barrios Y las 6 barrios Del municipio Envigado Hasta esos espacios Llegó Envigado Ofreciendo Sobre todo De manera gratuita De manera gratuita Este servicio Logramos recoger Muchos Muchos Recibios Sólidos Para depositarlos En los lugares Que se deben Hacer Que lo que pasa Y cual es El objetivo De este programa Es de que La gente No le entregue Todos estos recibos A clandestinos Porque ellos Llegan Y los colocan En las esquinas En las fuentes Hídricas Y no hay nada Más feo Que un colchón En una esquina De un barrio Así minimizamos También el riesgo De esos puntos críticos Eso ha sido Un proyecto ganador De esta administración Y lo vamos a seguir Haciendo Durante el tiempo Que falte De la administración De juntos Sumamos También tenemos Proyectos Que venimos Trabajando Rapiaseo Es un proyecto Que ya lleva Más de 3 mil servicios Tenemos el proyecto De arte Reciclado 125 niños De colegios Públicos Y privados De nuestro municipio Se inscribieron Para participar En el concurso De arte reciclado Que es Hacer Estatuas En tercera dimensión Luego Estas son Calificadas Por la Deora Arango Por la Secretaría De Cultura Bajo ciertos Estándares Y ya sacaremos Nosotros Quienes son Los que Son los más Favorecidos Para hacer Un concurso Entre ellos Por Instagram Por Face Y ya la misma Población dirá Quienes son los ganadores Es un proyecto Que el año pasado Fue ganador Y este año Continuamos con él Gerente Vamos a ver Unos cortes Para avisos Institucionales Y ahora Continuamos Ampliando Estos proyectos De gran impacto Ambiental Para el municipio Enviga Nuevos equipos Que aportarán Que aportarán A las diferentes Dependencias Su conocimiento Y capital humano Estas son Dirección de Niñez Y Educación Inicial Dirección de Infancia Adolescencia Y Juventud Dirección de Bienestar Animal Y Subdirección De Participación Ciudadana A partir de hoy Empezamos un nuevo ciclo En Envigado Con toda La fuerza del Estado Vamos a combatir El maltrato animal Vamos a aplicar La política pública De bienestar animal Y vamos a cuidar A las familias Multiespecies En el territorio Envigado La Alcaldía de Envigado Continúa fortaleciendo Su equipo de trabajo Para atender De manera eficiente Y oportuna Las necesidades De nuestro territorio Juntos sumamos Por Envigado La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango Realizará el V Seminario Internacional De Investigación En Prácticas Artísticas Que se llevará a cabo Los días 3, 4 y 5 De noviembre De manera virtual Actualmente Se encuentran abiertas Las convocatorias Para participar Como ponentes Estarán abiertas Hasta el 30 de septiembre El tema central En esta oportunidad Será La circulación En los nuevos escenarios De las industrias Creativas y culturales Los invitamos A participar Como ponentes Pero también Como asistentes Tendremos en este espacio Ponentes A nivel internacional Están todos Abiertamente Invitados El seminario Contará con ponentes Internacionales Desde los programas Académicos Que se ocuparán De las reflexiones En torno a las prácticas Musicales Prácticas escénicas Teatrales Prácticas visuales Proyectos culturales Y contenidos audiovisuales Este evento Tendrá como eje temático La circulación En el nuevo contexto De las economías Creativas y culturales Donde se abordarán Discusiones Alrededor de la creación De redes de conocimiento Desde un contexto Multi, inter y transdisciplinario Para el sector De las industrias Creativas y culturales Juntos sumamos Por Envigado Estamos de regreso Para continuar Con el programa Juntos sumamos Por Envigado Estamos hablando De los proyectos Que realiza La empresa Enviaseo En sostenibilidad ambiental Gerente Continuamos Sabemos De una plataforma Virtual Enfocada Mucho A la educación De los niños Y a las instituciones Educativas Padres de familia Profesores Docentes Cuéntenos Cuéntenos más Sobre los módulos Que se están realizando Gloria Esta plataforma Virtual Enviaseo Virtual Nace el año pasado Cuando todo el equipo Nos reunimos Y nos repensamos En pandemia La virtualidad Ya es Un hábito Que debemos tener Debemos aprender De ella Y debemos manejarla Como tal Entonces cuando Todos los niños El año pasado Estaban en los colegios El equipo se reunió Y pensamos ¿Por qué no tener Una plataforma virtual Que los niños Aprovechen también Desde sus casas Y comiencen a Formasen Sobre diferentes Temas ambientales Es así que el año pasado La lanzamos Este año Y con el módulo De sostenibilidad ambiental Más de 400 Personas Han realizado Ese módulo Ese módulo Lo realiza Cualquier persona De Envigado Del área metropolitana De Antioquia Perfectamente Y al terminar El módulo Se le entrega Un certificado Firmado también Por la institución Universitaria Envigado Nuestra universidad Que avala Que tiene Todos los contenidos Para que sea Llevado a cabo Por todos los estudiantes Adultos Del municipio Envigado Ya este año Precisamente Dentro de 15 días Estaremos haciendo El lanzamiento De tres módulos más El módulo Del nuevo código De colores El módulo De excretas Que creo que es Muy importante Por lo que está viviendo El municipio Envigado El mal manejo De las excretas De los animales De compañía Por parte De sus dueños Yo creo que Tenemos que tomar Más conciencia Referente al tema Gerente Explíquenos 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 A todos los envigadeños Cuál es el nuevo código De colores El nuevo código De colores Que viene Trabajando Desde el primero De enero De este año Está basado En el código Negro Blanco En los colores Perdón Negro Blanco Y verde El blanco Es todo El material Aprovechable Que podamos sacar En nuestras casas En nuestros negocios El verde El tema De orgánicos Y el tema Negro Tiene que ver Con todos los residuos Normales Que sacamos En nuestras casas Ya terminando Estos tres módulos Vamos a empezar Un nuevo diseño De otro módulo Que para nosotros También es muy Muy importante Que es el tema De orgánicos Manejo de orgánicos Desde las casas Y así vamos a tener Una plataforma Virtual De cuatro módulos Para este año Dios mediante Gerente Ahora cuéntenos La gestión Que realiza Enviaseo Para mantener Envigado Siempre el empleo Gloria Es un hecho Yo desde que Llegué a Enviaseo Siempre he dicho Que los operarios Y las personas Que trabajan En esta empresa O otras Empresas Enviaseo Son héroes Recorrecidos Sólidos No es fácil Y mucho más En pandemia Estas personas También tienen Hijos Familias Nietos Bueno en fin Esposas Y también tienen Miedos Los miedos De tener Un COVID Es muy normal Sin embargo Enviaseo Durante todo Este tiempo No ha desfallecido Siempre hemos estado En todos los barrios Del municipio Prestando el servicio Dos veces Por semana La recolección De todos los residuos Sólidos Y es así Que los operarios Son unos héroes Unos héroes Que no desfallecieron En todo este tiempo De la pandemia Y ahora Que continuamos En pandemia Hay que decirlo Esto no ha acabado Esperamos salir Rápidamente Pero solamente Cuando tengamos Las directrices A nivel nacional Se hará Público Ese tema Ah muy interesante Gerente Otra de las actividades De gran impacto Para este año Es la recuperación De los puntos Críticos Con los puntos De colores Amplíenos más Este tema Gerente En el municipio Envigado Hay aproximadamente 180 puntos Críticos Es bueno Aclararle a la comunidad Vigaeña Que es un punto Crítico Es un espacio De los diferentes Barrios Donde Los ciudadanos Con falta De cultura Ciudadana Depositan Todos estos residuos A cualquier hora Y en cualquier día Sin respetar Las rutas Si nosotros Tuviéramos Mayor cultura Ciudadana No necesitaríamos Estos programas Pero hay que hacerlo 180 puntos Críticos Ya Que tenemos Visualizados En el municipio Envigado Y tenemos Programas Como puntos De colores Ya hemos instalado 29 puntos De colores En diferentes Sectores De nuestro municipio En algunos lugares Ha sido Ganador El proyecto En otros lugares Irónicamente La misma Comunidad Continúa Sacando Los residuos Sólidos Y los ponen Al Lado De los puntos De colores Pero bueno Esto es cultura Ciudadana Nosotros no De fallecemos Por eso tenemos El programa De juntos Sumamos Por el barrio Este programa Con estos muchachos Van constantemente A las casas Se toca la puerta Se socializa Se le dice A la comunidad Se le recuerda Los días De recolección Las frecuencias Para que estemos Todos informados Como tal Bueno gerente Y también Una gran noticia Fue los resultados Del furac Amplíenos Más el tema Los resultados Del furac Pues la verdad Para toda la administración De enviaceo Fue Un gran logro Es un gran logro Porque estamos Demostrando A nivel Nacional Cómo se hace Una buena administración Y que Lo público Bien administrado Da buenos réditos El furac Es Los indicadores De buen manejo Administrativo De una entidad Pública Nosotros El año pasado Medición Del 2019 Se mide siempre El año Anterior Sacamos Un 74.1% Este año Medición Del 2020 Subimos Al 94.6% Gloria Esto fue 20.5 puntos De buena gestión De buen manejo Administrativo De buen manejo De la parte Presupuestal Y financiera Lo cual nos ubica A nosotros A nivel de Antioquia Como El número uno Entre todas las empresas De servicios públicos Y a nivel nacional Nos ubicó En la segunda Como la segunda Empresa Mejor Administrada Dentro del Jura De servicios públicos A nivel nacional De primero en Antioquia Y de segundo A nivel nacional Qué grandes resultados Tiene la empresa Envia COSP Durante este año Vamos a unos cortes Para avisos institucionales Y ya regresamos Nuevos equipos de trabajo Se suman a la Administración Municipal De Envigado Con el propósito De transformar Vidas positivamente A partir de ahora Contamos con Cuatro nuevas direcciones Que aportarán A las diferentes dependencias Su conocimiento Y capital humano Estas son Dirección de Niñez Y Educación Inicial Dirección de Infancia Adolescencia Y Juventud Dirección de Bienestar Animal Y Subdirección De Participación Ciudadana A partir de hoy Empezamos un nuevo ciclo En Envigado Con toda La fuerza del Estado Vamos a combatir El maltrato animal Vamos a aplicar La política pública Bienestar Animal Y vamos a cuidar A las familias Multiespecie En el territorio Envigado La Alcaldía de Envigado Continúa fortaleciendo Su equipo de trabajo Para atender De manera eficiente Y oportuna Las necesidades De nuestro territorio Juntos Sumamos Por Envigado La Escuela Superior Tecnológica De Artes Débora Arango Realizará El quinto seminario Internacional De Investigación En Prácticas Artísticas Que se llevará a cabo Los días 3, 4 y 5 De noviembre De manera virtual Actualmente Se encuentran abiertas Las convocatorias Para participar Como ponentes Estarán abiertas Hasta el 30 de septiembre El tema central En esta oportunidad Será la circulación En los nuevos escenarios De las industrias Creativas y culturales Los invitamos a participar Como ponentes Pero también como asistentes Tendremos en este espacio Ponentes a nivel internacional Están todos abiertamente invitados El seminario contará Componentes internacionales Desde los programas académicos Que se ocuparán De las reflexiones En torno a las prácticas musicales Prácticas escénicas teatrales Prácticas visuales Proyectos culturales Y contenidos audiovisuales Este evento Tendrá como eje temático La circulación En el nuevo contexto De las economías Creativas y culturales Donde se abordarán Discusiones alrededor De la creación De redes de conocimiento Desde un contexto Multi, inter Y transdisciplinario Para el sector De las industrias Creativas y culturales Juntos sumamos Por Envigado Estamos de regreso En el programa institucional Juntos sumamos Por Envigado Saludamos a Juan Pablo Bolívar Coordinador de AOM Administración Operación Y mantenimiento Del alumbrado público Que nos acompaña El día de hoy Juan Pablo ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos Muchas gracias Emocionado Estar en este programa Bueno Dentro de los servicios De alumbrado público Se encuentra El alumbrado navideño Cuéntanos Gerente ¿Cómo se lleva a cabo Este gran proyecto De la época De Sembrina? Gloria Este proyecto Durante los años Que lo ha liderado El municipio Envigado directamente Se ha hecho con mujeres Cabezas de familia Madres cabezas de familia En este momento Tenemos 34 Madres cabezas de familia Y 15 hombres Padres cabezas de familia Esas 34 mujeres Son las encargadas De la instalación De todas las mangueras De las telas Como podemos ver Acá en nuestro aviso De enviaceo Y los hombres Están encargados Del tema De encerrajería El tema De soldadura Es un trabajo Donde Constantemente Se viene Trabajando con ellos Año a año Tienen toda La experiencia Y hacen Y hacen De que realmente El alumbrado De navidad Del municipio Envigado Sea uno De los mejores En Colombia No en Antioquia En Colombia Que orgullo Para Envigado Ahora cuéntenos Juan Pablo ¿Cuál será la temática Para este año? El nombre De la navidad De este año Se llama El viaje Del centro De la navidad Donde hace alusión A todos esos Villancicos Tradicionales Y a todos esos Personajes De villancicos Que hemos tenido A través de la historia En la navidad Para construir Este proyecto Hacen parte 48 artesanos Los cuales Están Construyendo Moldeando Decorando Iluminando Todas las figuras Navideñas Juan Pablo ¿Y qué materiales Se utilizan Para esta Decoración Navideña? Para Decorar Todas las figuras Empezamos Inicialmente Con Aproximadamente 5 mil metros Cuadrados De tela Decorativa Tenemos también 70 mil Metros lineales Aproximadamente De manguera Luminosa LED Y 150 mil Metros lineales De tubería Y varillas Adicional a esto Contamos con cables Con soldadura Con string Y cortinas Decorativas LED Navideñas Gerente Cuéntenos Cuéntenos Cómo fue el sorteo Que se llevó a cabo Este año Para premiar A los barrios Del municipio Con el alumbrado Navideño Gloria Nosotros Este año Realizamos Un sorteo Queríamos hacer El concurso Ahorita lo explicamos Pero lo que se hizo Voy a invitar A todas las juntas De acción comunal De nuestro municipio En el teatro Municipal De nuestro municipio Allá se hizo un sorteo Se hizo un sorteo Por balotas Estuvo la personería Estuvieron todas las personas Para que dieran fe De la transparencia Del proceso Es así como Las tres balotas Que ganaron Fueron Barrio Las Palmas El Dorado Y el Esmeraldal Parte alta Ya con cada una De estas juntas De acción comunal Nos reunimos Llegamos a un acuerdo De donde colocar Estos alumbrados Navideños Para que así Podamos nosotros También Activar la economía De estos barrios Porque es que Esto es una cadena Esto no es simplemente Decir vamos a colocar Alumbrado navideño Y ya Se desarrolla Un tema económico Se desarrolla Un tema social Y estos tres barrios Ya fueron los ganadores Y ya estamos En el diseño De ellos Para colocarlos También En noviembre Que es el compromiso Que tiene Envíaseo Con la comunidad Envíadeña Bueno gerente Cuéntenos Más del concurso Mi barrio El más limpio Gloria Este concurso Es un tema Que articula Alumbrado público Con aseo Ya se inscribieron 43 juntas De acción comunal Ya estamos En evaluación En cada uno De los barrios Que se inscribieron Mirando el manejo De los residuos Sólidos Y del Descretas Para que así En febrero Le digamos A cada uno De estos barrios Quienes son los ganadores Cinco barrios Vamos a darles Alumbrado navideño Para el 2022 Es un proyecto ganador Para que así También la comunidad Tenga un barrio Más limpio Y ellos se comprometan A hacerlo Como tal Bueno Juan Pablo Ya para finalizar Cuéntenos Cuáles son los lugares O las zonas Que van a estar Iluminadas Con el alumbrado navideño Claro que si Gloria Vamos a iniciar Por las calles Carreras Principalmente La calle 37 y 38 Sur Que son las principales Del parque Vamos a ir A la carrera 43A Que es parte De Metro Plus La carrera 43 Nos ubicamos En la escuela Marceliano Y la carrera 42 Que es la zona De bancos Del municipio De Envigado A continuación Seguimos Con las zonas O los lugares Estratégicos Que principalmente Es el parque De Envigado El parque De Borarango El parque Los fundadores El parque Urapanes Que es continuo Al parque De Borarango El parque San José El parque Urbano El Dorado Y también Vamos a estar En calle De la buena Mesa Y en el sector Comercial Del Dorado En las veredas Vamos a estar En la glorieta De palmas Y también Vamos a iluminar El bulevar De Alcalá Que es nuevo Este año Y los tres barrios Que mencionó El gerente Que ganaron El concurso El Dorado Esmeralda Al parte alta Y Verea Palmas Vamos a tener Un Envigado Muy iluminado Las personas Que quieran Conocer más De la gestión Que realiza Enviaseo Los invitamos A ingresar A la página De envaseo www.enviaseo.gov.co Llegamos Al final De nuestro programa Juntos sumamos Por Envigado Gracias al gerente Y a Juan Pablo Por acompañarnos En este día Hasta pronto Música Música Gracias por ver el video.